bueno 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 qué feliz estoy qué feliz estoy acabamos de empezar el mes empezamos mes agosto estamos ya buenos días buenas tardes buenas noches depende de la hora de lo que estéis viendo y dónde estáis viendo bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago lo primero que hacemos como todos los días cruzamos está maravillosa este maravilloso paso de peatones que nos ofrece la capital de españa el ayuntamiento de madrid observamos como siempre nuestro pedazo de sol como cada día nos sorprende hoy está un poco nublado pero mirad cómo van completando todas las uniones aquí de las patitas de la araña que la esquina de la torre ve donde en estos precisos instantes vamos a hacer un pequeño azul tenemos dos grúas una de aguilar y otra de yo no sé quién totalmente esperando parece que van a quitar este soporte amarillo que ha servido como refuerzo todos estos todas estas semanas desde que colocaron estas conexiones inferiores estos refuerzos inferiores y parece que hay dos plataformas ahí no sé si es que ha coincidido pero veremos a ver a lo largo del día si quitan este este mini refuerzo perdón que me quedo sin voz gracias a este escudo podemos estar aquí gracias a este escudo somos felices y somos este adn madridista este adn de remontadas seguimos subiendo la mirada y observó que están colocando más chapa seguimos subiendo la mirada y vemos aquí están las conexiones que van colocando las patitas de la araña y como hemos escuchado que siguen colocando más chapa en la parte interna de lo que va a ser la estructura de la viga corona en este caso ahí están ahí están ahí están la puerta de alcalá pistola de impacto colocando esos torne esos clavos para afianzar esa chapa que están poniendo en el suelo de la viga corona lo que decía su paso por la esquina de la torre b mientras tanto seguimos dejamos a la derecha concha espina será nuestra última parada antes de entrar al interior no va a ser al exterior jesús tú también ya te vale y ahí vemos como las lamas predominan en el fondo sur en la fachada sur luego lo veremos igualmente a ver si cuando pasemos por ahí han colocado alguna que otra seguimos avanzando hacia castellana dejamos atrás este parking de bicicletas y patinetes decimos hola buenos días a torre europa plazo de lima y empezamos así que sí por castellana ojo que están 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 hormigonando en la parte de la pica corona más cercana a la torre c así que vamos a guardar un poquillo ahí vemos ese pedazo de mostrenco ese pedazo de conducto así que ahora a ver si cuando lleguemos por allí lo vemos que no falten las imágenes desde esta pedazo de posición no podemos verlo todos los días porque para la valla puesta y mirad luego de todas las estructuras que van colocando ahí para todas las estructuras las estructuras de la viga corona casi me roban el móvil en riguroso directos y adentramos ya mirad qué bonito mirad qué bonito lo que decíamos estamos entrando ya por castellana vamos a observar las novedades desde aquí y vemos como la semana pasada estuvieron poniendo esa chapa ese techo de la viga corona y mirad cómo ha progresado cómo ha evolucionado cómo se ha completado todo lo que tenemos en pantalla y que siguen trabajando en la zona veremos a ver si esta parte de aquí la rellenan toda esta parte de aquí la rellenan toda esta semana veremos a ver de momento seguimos sin tener novedades de holanda y seguimos sin ver novedades en esta parte de aquí donde la antigua ménsula que subió la viga museo así que seguimos bienvenidos a castellana un día más vamos a entrar en el montículo de bélgica y luego en el último de honduras vale 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 lo siento por no haber hablado en esta parte de aquí es que no hay nada que hablar los vestuarios y las casetas no es nada de lo que hay que hablar y mirad estamos aquí en la parte de la torre c prácticamente ya donde hemos visto antes que estaban hormigonando justamente la parte de la corona y ahí vemos cómo está el pedazo de brazo incrustándose entre las tubulares esa chapa ese interior de la corona ahí vemos dónde están proyectando que es en la parte del suelo lo que pasa es que no como le da mucha sombra no consigo ver bien donde exactamente me imagino toda esta parte de aquí para que nos hagamos una idea quito un poquito azul y tenemos en pantalla toda esta zona donde ya sabéis también que todas a todo el museo ha sido hormigonado desde la planta inferior planta intermedia y planta superior con la planta superior el techo ha sido hormigonado tenemos aquí otro nuevo camión que acaba de llegar no sabemos que traen pero vamos que vaya os digo que agosto va a ser un mes súper trepidante yo creo que van a hacer jornadas de 24 horas así que vamos a ver muchísimos avances es más en este mes veremos seguramente bueno seguramente no veremos la llegada del césped ya también y me imagino que también veremos la llegada de algunas piezas importantes algún tipo de colocación de lo que van a ser las nuevas cerchas retráctiles para colocarlas al final de año en el parón del mundial así que va a ser un mes de agosto muy 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 interesante ya sabéis que tenemos en el primer partido aquí en el santiago bernabéu el día 3 de septiembre y contra el betis real betis balumpía a las 4 y cuarto de la tarde aquí tenemos en nuestro parking reservado en esta furgonetilla de doble así que eso es que ha llegado el transporte hoy también ha traído alguna que otra así que nada aquí estamos este gran angular este modo angular de este pedazo de móvil que gracias a él le podéis dar ese pedazo de like hoy lunes 1 de agosto dejamos esta preciosa imagen de la esquina de la torre c toda la viga museo viga corona y entramos en rafael salgado que tenemos muchas novedades así que vamos por allá es que estoy viendo hasta en el fondo las grúas me imagino que deberán a subir hasta otra otra pedazo de guía otra otro soporte vertical vamos abandonando costellana aquí tenemos armarios completamente vacíos de las lamas que van subiendo a la cubierta aquí en la parte de la esquina de la torre c tenemos una de las grúas de fraile la mini mini grúa que soporta que coge el soporte inferior y de momento la otra pues bueno tienen los puros sacados tienen el telescópico sacado pero no parece que vayan a subir es más no veo ninguna vamos a subirnos aquí no veo ninguna guía en esta esquina así que me da a mí que todo el centro el centro de atención va a ser en la torre de esta forma vamos a asomarnos por aquí vamos a corroborarlo lo único que veo por aquí son conexiones y poca cosa más así que nos vamos para la esquina de la torre de de momento vamos a ver cuántas guías verticales tenemos en esta esquina de aquí que tenemos 4 1 2 3 4 con todas las conexiones inferiores en la parte inferior en la que gracias a ellas pues se puede estar sujetando se puede estar apoyando en algún otro sitio y mirad como aquí en esta parte de aquí también tenemos lo que es el soporte amarillo como tenemos en la torre de ya sabéis que hasta que no terminen de colocar todas las conexiones y todas las guías no podrán quitar esos soportes simplemente sirve de refuerzo totalmente desmantelada ya la estación de radio creosa poco a poco nos vamos olvidando de ella mirad lo que queda apenas queda nada que apenas quedan barrotes así que hasta luego rodeo creosa esperemos que sea adiós eso es buena señal muy buena señal aunque sea para la obra pero no para ellos porque terminan el servicio pero mirad lo que ha quedado totalmente obsoleto totalmente diáfalo totalmente vacío toda la estación de red de cronza que han hecho un montón de trabajos la gran ayuda de hacer ese pedazo de invernadero gracias a radio cronza muchas gracias por vuestros servicios seguimos aquí seguimos viendo la parte baja de fondo norte tenemos seguimos viendo cómo están las conexiones futuras que van a colocar en esta parte de aquí seguimos viendo estos armarios con las con los soportes esos enganches que van a tener ya sabéis que de momento han colocado en la parte central de fondo norte toda esta parte de aquí tienen incorporado a estas cositas estas que bonitas son hay que bonitas y ya sabéis que después de eso imagino que el otro día estaban midiendo el otro ya estaban viviendo por aquí por la zona dos plataformas una plataforma y yo creo que va a empezar el jaleo también las lamas en fachada en el fondo norte para empezar dentro de poquito no sé por qué me da vale nos adentramos en el misterioso mundo de rafael salgado hola 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 qué guapo chaval he flipado en colores digo un helicóptero está por aquí no sé no creo que esté cayendo no no creo que esté cayendo volvemos volvemos que está yendo está dando la vuelta guau 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 estoy flipando indenéis es militar no indecolor bueno seguimos madre me parece que ha pasado una mosca seguimos viendo mirad este gran angular este modo angular de toda la fachada al norte nueva maquinaria que llega a la obra en este caso una pedazo de carretilla unos 2.500 kilos totalmente nueva y seguimos viendo al fondo como siguen trabajando en la parte de refuerzo de las zapatas esas zapatas del classic bernabéu y echamos la mirada abajo y vemos que aquí estaba el transporte especial por eso hemos visto al coche escoba ese coche del doble doble de doble a y vemos que está la góndola aquí parece que ha traído repuertos hostia de susto me da que susto me da madre mía mira tengo el corazón a 100 bueno pues de este pedazo de susto que me acabo de dar he perdido cinco años de vida vamos a subir un poquito la mirada y vamos a ver lo que tiene la góndola en la parte de aquí del fondo norte donde vemos esas conexiones amarillas para que parece que se las va a llevar y aquí tenemos una nueva guía otro nuevo soporte vertical que parece que tienen a puntito ya de subir aunque falta las conexiones pero yo creo que a media mañana o antes de comer lo tienen subido ya y si hacemos cuentas tenemos un total tendríamos un total en el día de hoy si ponen a esta de cuatro soportes verticales en la esquina de la torre de pegando por el fondo norte porque ya sabéis que colocaron esas conexiones inferiores que eran muy 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 necesarias ya que a día de hoy mirad cómo siguen colocando esas conexiones también en la parte de los entresijos de esas nuevas esos nuevos soportes verticales aquí tenemos uno de los armarios completamente vacíos esas lamas que van subiendo a la cubierta y otro pedazo de modo angular es el gran angular del móvil para ver esta esquina de la torre de desde esta posición ya vemos desde aquí padre damián y vamos dejando atrás rafael salgado así podemos hacer una cuenta más o menos de las guías que tenemos en la parte de la esquina de la torre de tenemos un total de cinco guías es cinco soportes verticales instalados en la parte de padre damián y lo que decíamos antes tres en total serán cuatro y me imagino que antes de comer así que tendríamos en total en total si unos nueve soportes verticales al mediodía así que esperemos que vaya todo bien que lo suban rápido y que vaya todo molto bene seguimos viendo en la parte de arriba recordad que el otro día estaban colocando más chapa interna de este futuro sky bar en la esquina de la torre de y que así está a día de hoy ya sabéis que están colocando los embellecedores en la cara externa de las partes donde colocan esas chapitas y me imagino que dentro de poquito hormigonarán como hicieron en esta planta intermedia que también hormigonaron hace poquito seguimos avanzando ahora sí que sí dejamos atrás rafael salgado y tenemos ya en mente y tenemos ya pisando los talones padre damián esto es padre damián señores bueno que os pareció el partido del madrid el otro día a mí me pareció muy bien estamos ahora mismo con unas buenas sensaciones y empezamos la temporada bien yo creo que tenemos buen equipo y parece que el equipo titular va a ser el mismo que acabó la temporada con modric cross y la misma línea defensiva luego es verdad que puede hacer algún reto que depende de la del equipo que no pueda tocar pero creo que empezamos bien próxima cita 10 de agosto supercopa de europa final contra el intras de frankfurt esa revancha que le vamos a dar al barcelona azul de barcelona ya estamos aquí en padre damián mirad lo que tenemos en pantalla como ha crecido esta parte de aquí a lo que se refiere con las barandillas fijas que iban en esta zona esos tramos de escaleras también que subieron la semana pasada y que hemos visto instalar ahí vemos esas conexiones que van a dar con el nuevo edificio de momento no han traído ningún cordón en esta zona de aquí están subiendo una imponente pieza roja que parece digo es que ya habrán acabado en colocar esas pedazos de piezas pero no 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 también faltan muchas por colocar parece aquí vamos dejando imágenes del nuevo edificio como va quedando hoy a 1 de agosto de 2022 toda esta parte también que fue nueva esas piezas que colocaron nuevas para los soportes y futuras es instalación de escaleras mecánicas en esa zona de ahí justamente en el ala derecho del nuevo edificio al ladito de la tripa la tripota que al igual que lo hicieron en ese lado lo han hecho en este lado es verdad que en este lado ha progresado más está más evolucionado porque colocaron más piezas pero aún así en toda esta parte de aquí caerán escaleras y en toda esta parte de aquí caerán escaleras así que no nos enfademos porque una parte esté más evolucionada que otra más peso que están metiendo al nuevo edificio con esa pedazo de viga y ahora os dejo este gran angular este modo angular desde el centro de padre también desde el centro del nuevo edificio para que os hagáis una idea de cómo va quedando todo con todo el interior totalmente obsoleto de momento hay veces que se ven plataformas trabajando en la zona imagino instalación de cableado instalación de tubos de calefacción y demás pero de momento todo el interior está siendo menos importante en esta en esta época en esta en estos meses de trabajo ya sabéis porque están colocando todas las nuevas piezas y todo lo importante en este mes de agosto están aprovechando el tiempo para quitarse lo importante y luego me imagino que cuando termine el verano y empiecen las jornadas de fútbol empezarán a colocar ya lo que lo que bueno viene siendo y significativo todo el cableado instalación de los interiores aquí seguimos viendo la viga corona a su paso por el lateral este esta parte de sur donde ya sabéis que falta todavía por colocar ese cordón paralelo al que ya tenemos y todavía faltan por colocar alguna que otra tubular vamos a ver si el han colocado o si sigue ahí esperando a que lo dicen vale vamos dejando atrás padre damián seguimos observando esa instalación de escaleras esas escaleras blancas que tenemos en pantalla ya sabéis que van a dar servicio al nuevo edificio parece que están reconstruyendo bueno están construyendo toda la parte del torreón sur ya sabéis que las primeras plantas están totalmente listas es más se dieron servicio en los partidos de fútbol y ahí vemos que las últimas plantas me atrevería a decir las dos últimas todavía están totalmente obsoletas todavía de momento no han hecho nada y muchos andamias por la zona y vemos como toda la parte del futuro sky bar en la esquina de la torre está lleno de red azul esa red azul de seguridad donde parece que tengo y todo indica que van a colocar más chapa todavía más chapa en la zona de momento vamos a ver qué avances tenemos esta semana pero mirad una cosa peculiar mirad qué cosita qué cosita me acabo de encontrar hoy tu cosita por favor que redescitas bueno vamos entrando ahora sagrados corazones vamos a ver si tenemos alguna novedad vamos a ver si tenemos algún cordón nuevo las luces encendidas apáguenla por favor nada 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 lo único que tenemos es ese pedazo de tramos descargas que tienen ahí como vimos el sábado esperando editar porque de momento lo tienen ahí no han izado todavía se escuchan pistolas de impacto parece que lo que decíamos antes están colocando más chapa en la parte del futuro sky bar aquí en la torre a aquí tenemos esas plataformas que van colocando en los huecos entre la grada en el interior entre la grada y las bandejas otro modo gran angular de la esquina de la torre a toda esta parte de sagrados corazones el lateral este y el nuevo edificio y estoy flipando con la instalación de las barandillas en los dos anillos inferiores de la torre a mirar cómo va vamos a acercarnos ahora concha espina y vamos a ver la evolución del anillo inferior y que vemos que está ahora mismo más más completado que el de arriba así que abandonamos a grados corazones dejamos este precioso esta preciosa imagen de todo el lateral este y llegamos a nuestra última parada concha espina vamos a ver si están colocando lamas y luego nos vamos un interior así que no zapés deja un me gusta suscríbete al canal si te está gustando el vídeo y si quieres seguir viendo es esto es pedazo de vídeos de jr vamos llegando a llago a concha espina mirad la parte de la torre a lo que decíamos antes apenas en el segundo anillo superior vemos que se han quedado prácticamente a la mitad y en el anillo inferior vemos el más cercano al suelo vemos que también se ha quedado bueno pues ha quedado a tres cuartas de completarse de momento así está la torre a día de hoy 1 de agosto de 2022 vamos dejando atrás el nuevo edificio la tripota ahí está la imponente grúa de aguilar trabajando en la zona y en este caso está con la jaula ese soporte para los trabajadores pueden trabajar en altura y parece que están incrustando en las riostras de aquí de la esquina de la torre a no sé qué van a hacer no sé qué van a hacer pero mira desde abajo también este futuro es caibar en la esquina de la torre a como poco a poco se va volviendo más opaco como poco a poco van completando esas planchas ese acero colaborante que van colocando poquito a poco poquito a poco la voy camelando aquí tenemos la entrada hacia el interior ese acceso por concha espina de los de la maquinaria y los camiones donde ya sabéis que van cogiendo la arena para las bandejas en esta parte de aquí les van metiendo con los dampers al interior acabamos el directo y mirad todas las que han puesto en el día de hoy han colocado todas estas partes de las lamas en esa parte de ahí han dejado este huequecillo que no sabemos por qué va a ser a lo mejor van a incrustar seguir incrustando nuevo material en la zona ya se han puesto en la parte justo encima de la tienda oficial del real madrid toda esta parte de aquí a colocar las lamas así que nos vamos hacia el interior vamos vamos nos acordáis las escaleras que hemos visto esta mañana que estaban ahí a puntito de subir mirad la acaban de colocar ahora mismito está la ebr de aguilar en la parte norte está dejando la pedazo de pieza el pedazo de los trencos ahora mismo en su posición pero mirad toda la parte de conexiones el acceso que va a ver desde el torreón norte al nuevo edificio ya están conectando todas las escaleras que pedazo de tramo de escaleras es brutal en los vídeos se ve desde lejos y se ve pequeñito pero son increíblemente grandes estoy flipando in the night bienvenidos un día más al santiago bernabéu al interior del santiago bernabéu hoy 1 de agosto de 2022 aquí estamos seguimos estando en el interior ahí siguen hormigonando en la parte del túnel logístico vemos esa pedazo de hormigonera todo el fondo sur que va cambiando cada día un poco más ponemos esta pedazo de lente modo gran angular para ver un poquito más en detalle todo el santiago bernabéu el interior del santiago bernabéu donde a priori en primera instancia lo único que veo es que están colocando las planchas de drenaje en la última más cercana al lateral este ahí lo tenemos están colocando ya han colocado el geotextil en la parte central hacia el fondo norte de aumento de la parte central hacia el fondo sur no la han colocado pero el geotextil esa capa blanca hacia el lado norte y están colocando y al final lo que decíamos esas planchas de drenaje que ya sabemos que tienen ahí acopiadas y que de un futuro muy cercano en un futuro muy cercano y vamos a verlo trabajar en esa zona y lo vemos como están colocando las planchas de drenaje en un futuro veremos ya la colocación de la arena como tenemos en la parte de las dos planchas más cercanas al lateral oeste la pregunta es han puesto más asientos jr pues aquí lo tenéis parece que no han puesto muchos más es decir me atrevería yo a decir de que tampoco han puesto ninguno más y luego la grada prefabricada vámonos para allá vámonos para allá de momento la última grada parte de la parte del fondo sur la más cercana sigue prácticamente igual yo creía que el sábado lo iban a terminar por la tarde pero no queda ese huequecillo en el que faltan apenas pues vamos a ponerle 10 láminas de grada prefabricada más o menos y que de momento hoy lunes 1 de agosto de momento no han terminado con la colocación y la instalación de las lamas en toda la parte de la grada oeste vamos a echar un vistazo a la parte de los antiguos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro y no parece que tengamos muchas novedades es verdad que están siempre trabajando azul en esa zona ahí lo tenemos todo el interior de las galerías la parte inferior para evitar que las no caigan a ninguno operario y aquí tenemos todo el interior para estar ahí ojalá estar ahí para ver y comentar todo lo que están haciendo en primera en primera instancia y en primer plano ahí están como enfocándonos ahí están como enfocando toda esa parte de ahí seguimos mirando hacia la izquierda nos bajamos hacia el primer anfiteatro vamos a llegar prácticamente donde esa parte de aquí toda esta parte de aquí ya todo lo que han construido tiene ya su parte enfoscada si lo veis gris es que ya están enfoscando han enfoscado en esa parte de ahí en todo el interior de las galerías en todo el interior de las galerías toda esa parte de ahí totalmente gris nos bajamos hacia el primer anfiteatro todo este primer anfiteatro donde ya sabéis que están delineando y haciendo todos los pasillos para alinear los colores del segundo anfiteatro donde de momento ya sabéis que están colocando los paneles de encofrado para delimitar lo que van a ser los pasillos los futuros pasillos y están cogiendo bastante forma eh van cogiendo bastante forma porque mirad es verdad que la semana pasada al terminar la semana veíamos esos paneles de encofrado todavía en la zona hay que tener un poquito de paciencia amigos y amigas del canal de jr mirad como esos antiguos pasillos están totalmente grises totalmente reparados totalmente reparados me parece que ahí lo que van a colocar son los asientos ahí estaban los antiguos pasillos ahí estaban los antiguos pasillos ha sido reparado totalmente tapado y ahí ya es va a ser asiento nada normal siguen respetando las escaleras los puntales también en los antiguos faltos este primer plano de toda esa parte del primer anfiteatro que nunca falla y que siempre es trepidante y emocionante desde allá afuera podemos ver hasta las nuevas torres de fuera de la castellana esta es la zona que más avanzada está yo creo porque mirad estos son los pasillos los futuros pasillos y mirad que buena forma tienen ya eh tiene muy buena forma seguimos mirando la mirada hacia la esquina de la torre B donde ya sabéis también que están en el interior los antiguos palcos construyendo esos muros y posteriormente enfoscando y donde esta parte de aquí más cercana a la torre B de momento se lo vemos esos muros de ladrillo que ni siquiera han sido enfoscados a medida que nos vamos acercando a la torre A ahí lo estamos viendo ya vemos que ya algunas partes están totalmente enfoscadas de momento no ha avanzado mucho respecto a la a la etapa final de la semana pasada pero considerablemente avanzamos en el interior ya sabéis que el 3 de septiembre tenemos el primer partido aquí tenemos una cita en el Santiago Bernabé contra el Real Betis Balompié nuestro queridísimo Real Betis Balompié aunque por cierto fue la última jornada de Liga quiero recordar y empezamos con ellos la primera jornada también parece que les queremos y todo estos primeros planos hay como molan estos primeros planos de como van enfoscando y como van confrontando las van a ser las ventanas las futuras puertas de toda esta parte de aquí y modo gran angular seguimos viendo bueno esta parte tapada ya sabéis que siguen demoliendo toda esta zona de tribuna toda esta zona del palco de honor que siguen demoliendo lo único que se escuchan cada día son los martillos eléctricos perforadores que no dejan de funcionar en esta parte de aquí vimos como colocaban hace dos semanitas esos refuerzos y volvemos a girar la mirada vamos a ver qué es lo que vemos en el terreno de juego que es lo que mola y lo más llamativo que hay imagino que toda esta parte de aquí hará lo mismo que en esta de aquí es decir colocar esas plataformas que desde aquí no se den muy bien pero ya sabéis esa duda que teníamos al principio de cómo taparán ese hueco entre las bandejas y la grada pues esas bandejitas perdón esas plataformas me imagino que también las pondrán en este lado de aquí en toda la parte de los fondos donde a día de hoy hay un montón de tuberías con un montón de piezas ahora que estamos sentaditos ya viendo aquí este espectáculo entre cairetus y maribel de jesus vemos esta parte del lateral este donde el otro día vimos un pedazo de vídeo en el canal de jesus perdón maribel de jesus esa parte de ahí donde se sacó imágenes interiores interiores toda esa parte de aquí maribel de jesus así que si queréis podéis ir a su canal que seguro ya lo habéis visto pero bueno podéis ver el interior de toda esa parte apenas hace pocos días hace poquitos días pues si tenéis mucha inquietud mucha mucha duda de lo que está pasando por ahí lo podéis ver en su canal este momento tenemos que seguir viendo crecer esa parte de ahí con los cordones esas tubulares también que tienen que seguir creciendo y toda la parte de la esquina de la torre de decimo cuarta donde ya sabéis que han estado colocando chapa y más chapa y más chapa como media chapa chapa parece una canción de reggaeton esto donde ya sabéis que están colocando marcha para la parte de ahí esa parte de allá mismo es nueva la semana pasada vimos como colocaban esa red de seguridad y donde poco a poco siguen trabajando en la zona imagino que colocando embellecedores y demás en todas las partes necesarias para ello y así os dejo una pista en general de toda esa parte de ahí esa parte del muro de contención entre la parte del tercer anfiteatro donde parece que de momento no continúa igual perdón continúa igual y no tiene avances han colocado esos andamios para trabajar en la zona para descolocar esos ladrillos y de momento sigue todo prácticamente igual no han hecho nada más y ahora sí que sí nos vamos para las bandejas nos vamos al terreno de juego donde antes estábamos grabando desde allí y no se veía muy bien pero desde aquí se ve perfecto como están empezando ya a recolocar esa colocación de las plataformas en la parte de los huecos entre las bandejas y el lateral este esa duda que teníamos como decíamos antes de cómo iban a tapar esos huecos y ahora que estamos aquí aprovechamos la toma para ver cómo han colocado el geotextile esa capa de geotextile que la última bandeja más cercana al lateral este y están empezando en el día de hoy a colocar esas planchas de drenaje para el futuro césped que va a ir encima de las mismas bandejitas y aquí tenemos más todavía acopiadas ya sabéis para seguir colocando en la zona las dos bandejas que tenemos justo en el medio están a tope de arena pues a tope de arena la primera y la segunda totalmente listas para ya colocar esas planchas de drenaje ese geotextile y posteriormente la arena y el césped esos céspedes del césped que imagino que llegarán yo creo que llegarán a mediados de agosto entre el 15 y el 20 de agosto más o menos y en el que os recuerdo también que en el día de ayer subí un vídeo de las alturas viendo todas estas novedades así que lo podéis ver aquí en el canal de jr os podéis suscribir si queréis no os voy a decir que no ahí están en la grada oeste a base de la colocación de los pasillos a base de la colocación de los pasillos oye que es eso como se llama el líquido mira ese que tienen ahí ese que es como era ya está ya me acuerdo era silicona no me entraba en la cabeza pero ahí están colocando como silicona las fláminas de grada prefabricada así va quedando la última grada a ver si en el día de hoy completan se quedan listas simplemente ya para colocar los asientos así que muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid que pedazo de toma así que lo he dicho si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto chao, 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 hola Madrid